Los jugadores del Club Deportivo Victoria ya se preparan para enfrentar al líder Motagua este próximo fin de semana. ¿Se ha concientizado el futbolista de Victoria que tiene que sacar los puntos necesarios? En cuarto y la verdad que hay que defendernos de una u otra manera. Para Danilo Palacios del Club Deportivo Vida es importante mantener el buen nivel que presenta el equipo para lo que viene en el torneo. No, estamos bien, gracias a Dios se nos están dando los resultados y tenemos que ir por esa misma línea para que sigamos los objetivos que queremos. ¿A qué se debe ese buen momento? No, se debe al trabajo que hemos venido haciendo en equipo, todos agrupados, unidos y ahí está el resultado. ¿Danilo está siendo titular en este torneo? No, gracias a Dios me está dando los minutos y espero aprovecharlo porque recordemos que no solo yo estoy ahí, hay un gran lateral que está en la selección y tengo que aprovechar los momentos y estar apoyándonos los dos. ¿Cada quien de ustedes sabe el compromiso de estar en un equipo sumamente competitivo donde hay dos o tres jugadores por cada puesto? No, ahí no estamos jugando la vida, cada uno, sabemos que en cada posición hay tres jugadores, cuatro jugadores y el profe está contando conmigo en estos momentos porque me está dando la oportunidad.